Y este es el cumpleaños del Rúmulo 1, Ricky Maravilla, como siempre, trae alegría a tu fiesta. ¡Felicidades! Vení, 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 vení de casa silla, hagamos el trecito con Ricky Maravilla. Subí, 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 aprende la alegría, salchemos todos juntos hasta que llegue el día. Toda la gente vive desesperada porque dicen que anda de noche un criminal. A las mujeres casadas y solteras agarra y las mata, las mata sin piedad. Sé que tiene las uñas muy granotas y usa una pistola calibre .31. De costumbre de entrar por adelante, si está muy a la vista se mete por atrás. Todos le llaman, el hombre gato. Todos le dicen, el hombre gato. Todos le llaman, el hombre gato. Todos le dicen, el hombre gato. Todos le dicen, el hombre gato. Es un petiso, el hombre gato. Es cabezón, el hombre gato. Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar, que eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud.